El TC también sanciona con multas diarias de 12.000 euros al número 2 de Junqueras. A altos cargos independentistas. Las multas son de dos diferentes cuantías y, así, se imponen 12.000 euros diarios a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral Central, además de Ajobe, y se castiga con 6.000 euros a los 15 síndicos territoriales y también a Montserrat Vidal y Roca, jefa de área de procesos electorales de la Generalitat. Los síndicos nombrados por el Parlamento y que pretendían actuar como Junta Electoral Central son Mar Marçal, Marta Alcina, Yucep Pagés, Jordi Matas y Tania Berge. Ellos nombraron a los 15 territoriales. Las sanciones son, en todos los casos, provisionales, en el sentido de que buscan imponer el cumplimiento de las sentencias del TC y se mantendrán diariamente en tanto los afectados no las acaten. La decisión del Pleno del Alto Tribunal ha sido adoptada por unanimidad tras un largo debate que ha terminado por sumar a la decisión mayoritaria, aunque con votos diferenciados concurrentes, a tres magistrados progresistas. Así, por primera vez, el Alto Tribunal aplica la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento y que le dota de la posibilidad de imponer sanciones para obligar a que se cumplan sus fallos. Arroga los magistrados se habían mostrado hasta ahora remisos a asumir un papel sancionador previsto en esa reforma legislativa, que fue muy cuestionada. En especial los magistrados progresistas Juan Antonio Sol y Fernando Valdés Rey, quienes votaron en contra de la reforma cuando fue sometida al criterio del Constitucional. La excepcionalidad de la situación presente parece haberles llevado a modificar su postura, aunque por razones jurídicas diferentes a las de sus colegas. Libertad con cargos para Puig, Furiól y Garriga. Javier Puig, responsable del área tecnológica de la Generalitat, y el empresario Pau Furiól han quedado este jueves en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la Guardia Civil por su presunta vinculación con los preparativos del referéndum. Y la Guardia Civil también ha dejado en libertad con cargos a Natalia Garriga, directora de servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia. Ella, Furiól y Puig con tres de los catorce detenidos por orden del juez de Instrucción número 13 de Barcelona debido a delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, todo ello en una macrooperación policial contra el 1. Los dos han quedado en libertad, pero con la obligación de comparecer como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona cuando les citen a declarar. De esta manera, ya son cinco los detenidos que han sido puestos en libertad tras comparecer ante la Guardia Civil. Puig, responsable del Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Generalitat, estaba detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Sant'Andreu de la Barca, Barcelona, después de que ayer el juez le denegara el ave a Scorpus que había pedido. Furiól, que permanecía arrestado en la caserna de la Guardia Civil en la travesera de Gracia de Barcelona, es el propietario de la nave industrial de Vigues y Riais, Barcelona, en la que los agentes se incautaron de entre 6 y 9 millones de papeletos para votar el 1. El empresario, que también se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, ha quedado en libertad con cargos acusado de los delitos de malversación, desobediencia y sedición. Furiól ha abandonado este mediodía las dependencias de la Guardia Civil acompañado de su abogado, Jorge Navarro, sin hacer declaraciones. Furiól ha abandonado este mediodía de la Guardia Civil, ha quedado en libertad con cargos acusado de la Guardia Civil, ha quedado en libertad con cargos acusado de la Guardia Civil.